La implementación de este proyecto de estabilización contempla la siguiente estrategia, eliminar el descenso y el ascenso de los clubes en tanto se consolida el proyecto. El proyecto habla de un periodo de cinco temporadas. Dar por terminada la temporada 2019-2020 del ascenso MX sin que se tenga campeón de la división. Crear un formato de división que tenga como uno de sus objetivos ser semillero de jugadores por lo que se elimina la regla de menores en la Liga MX a partir de la temporada 2021. La premisa fundamental en este proyecto es y será el mantener e incrementar las fuentes de trabajo de nuestra industria. Por otra parte, para hacer frentes a la crisis financiera que atraviesan los clubes del actual ascenso MX, se tomaron los siguientes acuerdos. Se destinarán 60 millones de pesos repartidos en partes iguales a los 12 clubes. Además, se les hará entrega del fondo de contingencia neteado, esto es, descontando los adeudos en cuenta corriente, transferencia de jugadores y adeudos de controversias que tengan vigentes. Con el fin de apoyar el crecimiento de los clubes que actualmente se encuentran en el ascenso MX y que continúen participando en la nueva división y que logren consolidar su crecimiento y su desarrollo, se destinarán 240 millones de pesos anuales por temporada durante las siguientes cinco temporadas, es decir, 20 millones de pesos anuales por club. Toda esta estructura financiera contempla también el control económico para cada uno de los clubes de la nueva división, teniendo como punto fundamental que los gastos no deberán ser superiores a los ingresos. Los agastos se auditarán permanentemente a través del diseño de un mecanismo de control sistematizado. Además, buscamos que se generen ingresos también para la división y todas las divisiones en general a través de un reglamento que defina los derechos de formación y un mecanismo de solidaridad aplicables a las transferencias bancarias. Por último, deseo reiterar que con esta nueva visión conjunta buscamos generar más empleos con certidumbre económica y metas aclaras a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Queremos potenciar el desarrollo potencial profesional de los jugadores, tanto en la nueva división como en la Liga MX. La decisión de los integrantes de la Liga de Ascenso, así como la determinación que fue tomada en la Asamblea del día de hoy bajo el marco del proyecto de estabilización, es una visión integral de las divisiones que define el futuro a través de la unificación de objetivos, de estructuras deportivas y económicas que fortalezcan el desarrollo del fútbol asociado para ofrecer a nuestra afición un espectáculo digno de su lealtad y de su pasión.